Como la elevación de cadera, pero acá lo... ¡Ay, se lo hace él! Cuidado con la cabecita, cuidado con la cabecita No sé, ahí nomás, porque no te vas a hacer acá Cuidado, aú... Ya Fran, ¿cuántos tiempos tiene que durar eso? Tres series de 30 repeticiones Y lo ideal es ponerse un peso acá De 10 kilos ¿Puede ser un poco menos? A ver, pensemos, repliquemoslo con esto Con esto, con la Biblia Esto pesa... Esto pesa como 4 o 5 kilos Por favor, el rookie Que sabe que soy un caballero, ¿no? Sí, estoy preparada ¿Está bien ahí? Dos Pero lo haría con más peso ¿Con más peso? ¿Quién se quiere sentar acá? Siéntese No, siéntese, no hay problema Pero siéntate para el lado de allá para que no me pedís con los tacos Pero se me va a ver No, apártela para allá Sienta acá en las caderas Estoy pesada, ¿eh? Estoy pesada Pero más corte más allá para que pueda levantarse Ay, yo también lo hago No, pero tenés que... Ponga resistencia, ponga resistencia Oye, no pesa nada Yo creo que aquí tiene que sumarse Pedro Pedro tiene que sumarse Pedro tiene que sumarse La Connie La Connie Me van a matar La Connie Esta hueá es como los palillos chinos Los palillos chinos, pero en mujeres Ya, uno Vamos, chiquilla Dos Apriéntame la teta, nomás ¡Uno, dos! Mira, mira ¡Qué rico! Uno No, no, no Lo pechuga La pechuga Le está ya reventando No, no agarran la pechuga No, no No Oye, me voy a tener que pegar No, no Lo pensé Lo pensé Lo pensé lo que era, Frank No, no No se vio nada No se vio nada No se vio nada que no se viviera bien Quédense tranquilos